Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! Hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Ya llegamos María Francisco Villa, acá estamos ya, ahora sí que en esta bonita boda del día de hoy con tantos cordialmente invitados, ya vamos a llegar, llegamos temprano, muy temprano faltan 2 horas 2 horas para la consejera, pero bueno ya llegamos, ahorita vamos a ver que están haciendo estos hoy y de Camaulipas vengo, soy curado Hola amigos, espuelas y caballos ya estamos acá, así que Francisco Villa, aquí les traerán un día de matrimonio así que Jorge y Yesenia, y muy contentos que hayan traído las cámaras de espuelas y caballos ya por acá están, de la raza, de toda la gente que está por acá de Juan Villa vamos acá, miren, grabando, la verdad que ahora no es la gente que está conmierta pues esperemos, esperemos que vean los videos, ya que están ahora sí que nuevamente por San Fernando Tamaulipas que nos diga mucho, y agradezco a las ganas Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipas, de la pelota y sin dueño, la tomo y me voy de paso Soy puro Tamaulipas, de la hacienda del ribazo Ay, 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 puse por allá en la playa los hombres de Tamaulipas y de la muera en la raya Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Divión de clients. padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. 144. El Señor es bueno con todos. El Señor es excelente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alabe el Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. Siempre es justo el Señor en sus destinos y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es bueno con todos. Dios de pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es bueno con todos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco y llévenlo al encargado de la fiesta Así lo hicieron Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino Sin saber su procedencia Porque solo los sirvientes lo sabían Llamó al novio y le dijo Todo el mundo sirve primero el vino mejor Y cuando los invitados ya están bebidos Se sirve el corriente No en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea Fue el primero de sus signos Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Gloria al Señor ¡Sentos! San Juan narra nada más ocho milagos El octavo, el último es la resurrección de Cristo Y el primero Es precisamente este que escuchamos De la conversión del agua Este salada en vino En el vino mejor ¿Qué nos pide Cristo a través de este milagro Que está en torno al matrimonio? Que la vida matrimonial Cuando va creciendo en la fe, en el amor a Dios Cada día se vuelve mejor Porque el amor se va haciendo real En la vida que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida ¿Por qué a veces los matrimonios fracasan? Porque se apartan de Dios Solamente Dios es el que nos da el poder amar El poder amar no es una cualidad nuestra Es un regalo que Dios nos da Es participación de lo mismo que es Dios Por eso requerimos estar en una continua oración Como nos lo hace ver la primera lectura Tobías y su esposa Inician su vida matrimonial En una continua oración Y nosotros a veces nos olvidamos Y nos olvidamos y nos apartamos Porque decimos que no podemos hacer oración Porque nos cansa Si a nosotros se nos da el hambre ¿Qué tenemos que hacer? Comer Y en la medida que vas comiendo Te vuelve el hambre Si a ti se te fueron las ganas de hacer oración ¿Qué tienes que hacer? Hacer oración Y conforme vayas haciendo esa oración Entonces te van a dar las ganas Porque vas a empezar a disfrutar La vida de oración El día de hoy que nos reunimos en torno al altar de Dios Para unir el matrimonio a Jorge y a Beseña Le pedimos al Señor Que este amor que el día de hoy ofrecen a Dios en el altar Se conserven ellos Pero que se den cuenta Que el amor que se tiene en el día de hoy No les sirve para el día de mañana Si no lo hacen crecer Y en la medida en que lo vayan haciendo crecer Pues se va haciendo más auténtico Y que no se olviden nunca Que es un regalo que Dios nos hace Así como los hijos también Son un regalo de Dios Al concluir la celebración del matrimonio Les vamos a entregar un crucifijo Cuando pónganlo allí en un lugar Donde ustedes siempre lo puedan ver Y todos los días al pasar frente a ese Cristo Ofrezcan el Padre Nuestro, un Ave María O simplemente recuerden que ese Cristo les recuerda Este día en que para ustedes tiene que ser un día Un día de gracia Pero también un día de mucha felicidad Y que en los momentos difíciles también Potece al Cristo Él también pasó por muchos momentos muy difíciles Desde su nacimiento Pero nunca se echó para atrás Prefirió dar la vida Antes que renunciar A la voluntad de Dios Y si el día de hoy Dios les está haciendo descubrir Su voluntad al unirse en matrimonio Pues Hacen un compromiso también ante Cristo Y no se fallen uno al otro Pero no le fallen a Cristo tampoco Y Y siempre podemos reconstruir nuestra vida Porque así somos los humanos Entonces Que ese Cristo les recuerde Precisamente este día Muy felices para ustedes Por eso siempre les digo a los demás Este Y se los digo el día de hoy a ustedes Si falta algo ahí en la fiesta Lo demás Que a ustedes no les quite la tranquilidad y la paz El día de hoy Los únicos y importantes son ustedes Los demás No cuentan Que si se pelean por ahí Los familiares o los amigos Ustedes no se metan Es plento de ellos Que si se desgreñaron las horas Pues tampoco se metan Es plento de ellos Que no sea su plento Con las broncas que ustedes tengan Va a ser suficiente Y las pueden arreglar Pero no les quieran arreglar la vida El día de hoy es para ustedes Un día de felicidad Porque la gracia de Dios Así actúa Y a los demás Pues les pido Ayúdenles a que sean felices Van a la fiesta A festejar A los que el día de hoy Están Este Invitándoles a su fiesta No van a echarles a perder el día Sino van a ayudarles A que sea un día Muy feliz Y la otra cosa Así como se reúnen El día de hoy Con ellos En torno al altar de Dios Y le están pidiendo a Dios Precisamente Que los bendiga Pues a lo largo De todos los demás años No pueden dejar De pedirle a Dios Por ellos Si el día de hoy Vinieron aquí Son testigos De este matrimonio Están también obligados Los demás días A seguir pidiendo por ellos Entonces que Siempre que se acuerden Nos pueden estar en una oración Por Jorge Luis Por Yesenia Guadalupe Porque estuvieron En su matrimonio Y para que ellos Puedan vivir Verdaderamente Con una familia Como iglesia doméstica Pues vamos a continuar Con el matrimonio Porque veo que aquí están Desbordantes De este De calor ¿Verdad? Hace mucho calor Y entre más le de uno Al abanico Más calor te da Porque te agitas Pero pues que Y encienden sus Pequeñas velas Queridos hermanos Estamos aquí Junto al altar de Dios Para que Él confirme Con su gracia La voluntad que ustedes Tienen de contraer Matrimonio Ante el sacerdote De la iglesia Y esta comunidad Cristiana Que la hace presente Cristo bendice Con abundancia El amor conyugal Que ustedes se tienen Y el que los consagró Un día Con el santo bautismo Los enriquece hoy Y les da fuerza Con un sacramento peculiar Para que se guarden Mutuo y perfecta Fidelidad Y puedan cumplir Todas las obligaciones Del matrimonio Por lo tanto Ante esta saplea Yo les pregunto Sobre su intención Jorge Luis Y Yesenia Guadalupe Han venido aquí A contraer matrimonio Por su libre Y plena voluntad Sin que nada Ni nadie Los presione Si vengo libremente Si vengo libremente Si vengo libremente Están dispuestos A ser fieles El uno al otro En el matrimonio Durante toda la vida Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Están dispuestos A recibir de Dios Responsable Y amorosamente Los hijos Y educarlos Según la ley De Cristo Y de la iglesia Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Si estoy dispuesto Así pues Ya que quieren Establecer entre ustedes La alianza santa Del matrimonio Una a sus manos Y expresen Su consentimiento Delante de Dios Y de la iglesia Jorge Luis Aceptas Como esposa A Yesenia Guadalupe Y prometes Serle fiel En las alegrías En las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarla Y respetarla Todos los días De tu vida Si acepto Yesenia Guadalupe ¿Aceptas A Jorge Luis Como esposo Y prometes Serle fiel En las alegrías En las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarlo Y respetarlo Todos los días De tu vida Si acepto El Señor Confirme Con su bondad Este consentimiento Que ustedes Han manifestado Ante la iglesia El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob El Dios Que unió A nuestros Primeros padres En el paraíso Confirme Este consentimiento Mundo Que ustedes Han manifestado Ante la iglesia Y en Cristo Les otorgue Su bendición De manera Que lo que Dios Unió Nunca Lo separe El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre De la iglesia El hombre Los demás Padrinos De anillos De arras De lazo De cruz Te pedimos Dios Todopoderoso Que bendigas Esta cruz, esta biblia Estas arras, los anillos Signos de su amor y de su fidelidad En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La Sánchez Como prenda de la bendición de Dios Y del cuidado que tendré De que no falten lo necesario Yo lo recibo Como prenda de la bendición de Dios Y en señal de los bienes Que vamos a estar Y hazlo regresar Ya hazlo regresar Que ya no te vas a ir 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 le colocan el lazo y presta el piso el Señor los acompaña y nos da todo de su vida y les muestra su amor, su promesión y les ayuda a superar todos los retos de nuestros hermanos que les han hecho le colocan el lazo nos ponemos de pie todos los demás y ponemos hermanos confiadamente a Dios nuestro Padre autor de todos los bienes y pidamosle por los nuevos esposos y por las necesidades de todos los hombres vamos a decir todos te rogamos hoy en Dios para que Jorge Luis y Yesenia Guadalupe que acaban de celebrar con gozo su matrimonio se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama su iglesia y está siempre dispuesto a ayudarles y ahorrarles mutuamente roguemos al Señor para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar roguemos al Señor para que el Señor bendiga a la iglesia sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades o desaveniencias y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración y derrama con abundancia tus dones sobre los esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor nos podemos Dios no 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 Recibelo, es todo lo eterno, mi corazón es tuyo Señor. Te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mi logros, mi amor. Recibe mi alegría, es fruto de tu amor, recibelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el lujo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza anuncial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia Señor y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlo renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Por él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, hace amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Eugenio Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la frustración, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ganó la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, cura con él, Señor, lo demás. El Cordero de Dios Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una misma alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Comenzamos a Jorge Luis y a Ticenia, a nuestro Señor Jesucristo, por intervención de la misma de Guadalupe, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas las partes y solo nunca las dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos protege el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ha glorificado al Señor por vuestra vida, fue de vida en paz. De honor a la gracia de Dios. Pues denle un aplauso muy fuerte a los nuevos. Pues hoy no está saliendo por el que les grinde, pero es parte de la celebración también, el beso. Así es que, ¿todos grindenles? Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. ¡Bien! La salud de la enfermedad, yo te amaré La tristeza, la alegría, la tormenta, hoy la paz Hace todo y... ¡Ahí vienen los novios! ¡Ahí está la sorpresa! ¡Y arriba los novios! ¡Vamos! ¡Qué milena, qué milena! ¡Qué milena, qué milena! ¡Muchas cosas! ¡Muñad la mano, que es muy cabrón! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Y bailando, y bailando, y bailando. 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 Y bailando. Y bailando. Y bailando. Y bailando, y bailando. Y bailando. Y bailando. Y bailando, y bailando. Y bailando, y bailando. Y bailando. Y bailando. Y bailando, y bailando. Y bailando, y bailando, y bailando. Y bailando, y bailando. Y bailando, y bailando, y bailando.